¡Misil! Ni siquiera un... Hola, güey, ¿cómo estás? Ya, chido. Bueno, porque te ibas a creer ayer, güey, pero déjenlo, pues, no, güey, tener ganas. Bueno, la verdad es que ayer me enfermé, güey. ¿Ves, güey? Tenía gripe, güey. No, gracias a Dios, pero... ¿Cómo se llama? Pero sí, o sea, se llaman así maldito. Ya, pues, ya me mejoré. Sí, güey, ya estás. Sí, güey, no creo que te vea ahorita, güey. Ah, ¿COVID? No. Bueno. O sea, y si me da, pues, no me va a dar fuerte, siento yo. Ajá, sí. Creo que te dio, güey, y no te dio fuerte. A la gran imagen de esa lundita, ¿verdad? Y si fue así, ya chingé a todos mis compañeros, porque hoy fui a las clases y... No saben gringos, güey, primer mundo, güey. No, pero la mayoría no están vacunados. ¿Son antivacunas, güey? No, solo no quieren. ¿Son antivacunas? Pero cada quien, ¿a quién no se juzga, güey? Bueno, cuando quieras empezar. Pues sí, güey, a tope hoy. Bueno, te traigo una noticia que vaya que está interesante, ¿eh? ¿Has visto las historias de su lobo? Sí, cerate. Me caguen las risas. Güey, es un crack, güey. Está en todo, güey, o sea. Es que sí, güey, se mama. De verdad que sí. Bueno, güey, ¿ubicas a Nirvana, güey? Uf, güey, el que empezó con el Club de los 27, güey. ¿Él fue el que empezó? Creo que habían habido algunos antes, ¿no? No sé, la verdad es que no sé. Es el más famoso, güey. Creo que sí habían habido unos. Pero sí, él es el líder, güey. El líder del Club de los 27. Un revolucionario, güey. Un visionario para su época. Era incomprendido, güey. Sí, güey, o sea. Oye, o sea, me puse a escuchar su música solo porque ya sabes que cuando me pico con un artista, pues me pico. Y, güey, o sea, sus letras eran como que, güey, no entiendo cómo la gente no decía, este cerote se va a matar. Como Chester, güey. Sí, güey. Uy, también he estado viendo a cosas de Linkin Park, güey. Sí, güey. En una entrevista él dijo, güey, yo ya no puedo más con mi soledad. No con mi soledad, sino que con lo que traigo en la mente. Y el de radio se rió, güey. Dijo, ja, ja, qué chistoso, güey. Sí, güey. Es que eso he visto que como que es muy común que los... Bueno, no común, pero algunos artistas como que se destapan en televisión, pero los presentadores como que no están a la altura de lo que están diciendo, güey. O piensa que como son artistas, güey, están bromeando o algo así, güey. Ajá, por ejemplo, vi a Megan Fox en una entrevista, no sé hace cuánto tiempo, pero habló de un viaje que... O sea, no la vi a ella, sino vi que Vida en Random habló de esa entrevista. Y fue de un viaje que tuvo Megan Fox en hongos y que había visto el infierno y toda la cosa. Y Megan Fox lo estaba contando en la entrevista así toda seria y el entrevistador se empezó a hacer mofa de ello y mejor paró y ya no siguió contando porque dije, este cerote, pues, me está viendo la cara de pendeja. Yo como que, no mames, Megan, sigue. Sí, tal vez es por lo mismo, güey. Los entrevistadores tienen ese carácter, güey. O ese chip, güey. Decir, estamos en televisión, hay que hacer el show. The show must go on, güey. Así como decía Queen, güey. ¿Queen, güey? Freddy Mercury, güey. Bueno, güey. En fin, ya nos decíamos mucho. Bueno, ¿ubicas el álbum Nevermind, güey? Ese en donde está el bebé, güey, así nadando y echándose su chapuzón. Güey, que qué mamá, güey. O sea, eso ahorita mismo sería cancelable, güey. Es que, de hecho, ahí va la noticia. ¡Ah! ¡Puta madre, güey! No, pero no es cancel... No sé que la gente lo haya cancelado. Escucha, güey, escucha. Ah, ok. Dice, bebé desnudo de la portada de Nevermind demanda a Nirvana por pornografía infantil. O sea, ese bebé en su momento era un bebé, pero ahorita ya es un hombre de 30 años, güey. Spencer Elden, quien apareció desnudo cuando era bebé de la portada de álbum del 1991 Nevermind and Nirvana, ha afirmado que la obra de arte icónica del disco es pornografía infantil y está demandando a la banda, por supuesta, explotación sexual infantil. En fin, ya sabemos de que cómo se llama, qué es lo que muestra esta portada, incluso muestra los genitales del bebé, güey. Y dice que en una denuncia presentada este martes en un tribunal federal de California y obtenida por CNN, los abogados de Elden dijeron que la imagen era pornográfica y que había sufrido daños de por vida como resultado de su participación. Dice que ahora de 30 años ha incluido a los miembros sobrevivientes de la banda, los albaceas de la herencia del cantante principal de Corco Bane, o sea, como que los que heredaron toda su fortuna, dijera, y varios escuelos discográficos como Los Acusados, y busca obtener 150 mil dólares en daños y prejuicios de cada uno de los acusados. Al principio yo pensaba que era 150 mil en total, y dije, bueno, o sea, no es mucho, pero ¿cómo se llama? Al final es como que 150 mil de cada miembro de la banda, suponete, cada discográfica, cada representación de Corco Bane, o sea, es como que es un... Güey, es solo ganas de querer sacar dinero, güey. Güey, dícenme que, ¿cómo se llama? Él alega que fue una explotación sexual, que él nunca dio su consentimiento, pero bueno, es como que, o sea, ahí es donde yo me pongo a pensar que los papás tuvieron que dar el consentimiento, pero en ninguna nota se justifican de ello como para hacer inválida la denuncia, ¿me entiendes? Es que no tiene sentido, güey, o sea, era menor, güey, los papás eran los... Güey, ni siquiera tenía conciencia de sí mismo, güey, ¿verdad? Lo que él dice es de que es un poco espeluznante que muchas personas me hayan visto desnudo, me siento como la estrella porno más grande del mundo, o sea, narcisista a tope, güey. Y dice de que muchas personas le han pedido que asista a eventos como el bebé Nirvana. Pero algo también que es algo muy pendejo es de que él mismo en años anteriores ha hecho publicaciones de él en la piscina haciendo imagen de esta misma portada, así como que diciendo, miren, a huevo, qué cool soy. Y pues hasta ahorita que ha dicho Money, Money... Ajá, o sea, tal vez sea por sacar dinero, güey. Es fijo por sacar dinero, güey. Porque ya se le está acabando la fama, güey, y quiere... De por sí yo nunca había escuchado, o sea, no creo que ninguna persona ha de ver ese bebé, y dije, puta, ¿cómo será ahorita? O sea, ¿o quién será ahorita? Sí, ajá, es que no se te pasa por la mente, güey. Ajá, o sea, no sé qué personas le han dicho que se ha vuelto la estrella pornográfica más grande, güey, pero yo conozco muchas más, güey. Estás del mundo a cancelar la habitación con tus ojos. Pues, o sea, que he escuchado así por oído, güey. Bueno, pero igual el norte es muy turbio, güey, o sea, no me caigo de que tal vez haya gente... Bueno, si han de ver enfermo para acá. Que se ponga a investigar en eso, güey. Sí, hay enfermos en todos lados, güey. Sí, sí, güey, pero, pues, o sea, viniendo del norte, güey, tampoco es como que me extrañaría demasiado, güey. Pero, pues sí, güey, o sea, pero imagínate, va a estar demandando, güey, o sea... Ay, qué mamá, güey, ni la va a ganar, güey, o sea, no hay justificación. No, ajá, es lo que te digo, o sea, media vez pongan la firma de los papás, va a ser como que, o sea... Ajá, al menos que, pues, ellos nunca hayan firmado, güey. Oh, bueno, ahí sí. Es que no sé, güey. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué? Bueno, no sé, güey. Ajá, sí, güey. Sí, yo creo que la vio negra y dijo, bueno, toca. Sí, es puro show, güey, o sea, no hay justificación, güey. Qué buena noticia, güey. Sí, gracias, güey, gracias. Güey, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón, güey? Un crack, güey, un genio, güey. Un incomprendido. Un incomprendido, güey. Güey, inventó un género, güey, o sea... El grancho, güey. Ajá, güey. Güey, un genio, güey. Y es que... Y es que sí, o sea... Yo no lo vio, güey. Y es que qué cab... Sí, güey, cabrón, cabrón. Sí, o sea, un crack, güey. Sí, güey. Pero bueno, igual la depresión nunca se le fue, güey. Bueno, es que, o sea, es ese punto en que entras en una paradoja. ¿Será que sin su depresión hubiera podido hacer todo eso? ¿Era su destino, güey? Creo que al final tenía que ser así, güey. O así. Él mismo lo decía, güey. Oye, me puse a ver frases de él porque estuve buscando una de él. Y decía, o mueres en llamas o te apagas lentamente. Y, pues, él murió en llamas. Tienes razón, güey. No tan... Bueno, sí, murió casi literal, güey. Bueno, no, güey. Ya da tu noticia, güey. Bueno, hoy traigo una noticia triste, güey. Uf. Una noticia que... Acerca de nuestro ídolo, güey. Ah, ¿Elon Musk, güey? Güey, el papi Elon Musk la está pasando mal, güey. Ay, se enfermó. Tiene catarro. Se va a tener un hospital solito para él. Mira, güey. Te da la noticia, güey. La escasez mundial de chips, güey, ya afecta a Tesla, güey. ¿Cómo así? ¿Chips? Ahí te va, güey. Por la pandemia, güey. La escasez de chips y otras piezas que causó el cierre temporal de varias plantas de automóviles de todo el mundo ya alcanzó a Tesla. La empresa anunció retrasos en la entrega de pedidos. Lo que pasa, güey, es que por la pandemia, güey, pues, los niños chinos, güey, ya no pudieron seguir fabricando chips. Güey, estamos para que nos cancelen, güey. ¿Es eso? Güey. Güey, sí, este video ya va a ser telés y salimos ver. Y hablando de pornografía, igual hablando de explotación infantil, no chingas. Güey, pues, todo lo que van a tener que ver después. Bueno, güey, no, pero... Pero es que tampoco es un mito, güey. O sea, se sabe que en China los niños han explotado laboralmente. Bueno, no sé si los niños, pero los trabajadores en sí, güey. De hecho, esto lo escuché en la cotorriza, no sé qué tan cierto sea. ¿De que hay redes? De que, ajá, para que no se suiciden. Güey, ¿tú también dices el legal extienda, güey? Sí, güey. Uf. Eso dije, ese dato te lo iba a dar, güey. Dije, no sé dónde lo escuché, güey. Pero sí tienes razón, güey. Sí, güey, o sea, es que, güey, China, aparte... Es que es un país sobrepoblado, güey. O sea, creo que... Pues, tiene que haber explotación, güey. O sea, tiene, o sea, no es necesario. O sea, pues, si no, ¿de dónde van a trabajar, güey? No, o sea, es que... Con sobrepoblación, güey, o sea, si aquí ya uno la anda pasando mal, güey... ¿De dónde va más, güey? O sea, pues, lo que he escuchado... Si uno ya se las ve, ya se las ve gruesas, ya se... Está complicada las cosas. Bueno, pues, he escuchado de varios, güey, que... Puta, güey, que tienen 22, 23 años y digo yo, verga, ¿qué estoy haciendo conmigo? Que dicen, no, pues, sí está complicado con ese trabajo y que no sé qué. Eso he escuchado yo de gente que se gradúa, como que tiene toda la... Expectativa, güey. La expectativa y luego les piden años de experiencia y es como que... ¿De dónde putas conmigo de experiencia? Es que eso también es una mamá, güey. O sea, te piden 5 años de experiencia y mínimo tener 20 años, güey. O sea, ¿qué mamá, güey? ¿De dónde vas a sacar 5 años? ¡De puta! Ajá. Bueno, pues, sí, bueno, estuve vendiendo chicles, estuve vendiendo... Pazcuas, estuve vendiendo... Productos de consumo básico. ¡Cabrón! Bueno, la cosa es que, por favor, la pandemia, varias fábricas... Pues, se sabe que todos los chips y todo lo que hoy día es nuestro mundo, güey, viene de parte de China, güey. De China. Porque, pues, la mano de obra ya es mucho más barata que la de aquí, güey. Todo más... Bueno, que la de todo el mundo, güey. Sí, güey. Es chino, güey. Güey, de hecho, ¿sabes? Bueno, esto no tiene nada que ver, pero una vez fui a una tienda de acá, que supuestamente se llama Premium Owlet, que encontrás todo bien barato, porque supuestamente es como que... O sea, son las mejores marcas y a precios muy baratos. Y son originales. Y entonces me fui a ahí, pues, porque no hay money. Y cómo se llama... Y ahí, revisando, me gustó un chingo una playera y cuando veo, güey, dice Madre en Guatemala. Yo creo que... No, 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 me voy apoyando a lo nacional allá. Y dije, a huevo. Es mía. Ahí, como que a la señorita que me cobró, mire, mire, ¿dónde la...? ¿Dónde se hizo? Yo colaboré, que esto viniera hasta por acá, güey. O sea, me vine hasta acá para comprarlo. No, güey. No, güey, de hecho sí hay varios productos, güey, por el algodón y todo eso, güey. Lo que mayormente es algodón es de aquí, güey. Pues sí, ajá, y también todos los textiles, todas las tiendas y todo. Porque, pues, ahí en Guadalá también es como que también, o sea, uno dice, vamos con los chinos, ¿va? Porque, pues, es ropa de marca, pero que ya no pasó como que el último filtro, entonces la desechan, pero, pues, al final sigue estando de buena calidad. Sí, güey. Ajá, sí, exacto, güey. Qué mamá, güey. Sí, güey. Pero, bueno, la cosa es de que ya afectó a Tesla, güey, y hay retrasos en los pedidos de Carlos, güey. Porque, pues, al parecer tienes que pedirlo, güey. Y ahorita que iba a empezar a pedir el mío, güey. Güey, es que, es que por lo que veo es que, cabal, es eso que, no sé si vos me contaste, pero, bueno, sí es que solo a vos te me ama tanto Tesla como para contarme. Sí. Pero así que es como pedir en Amazon, que lo pedís con tu color favorito, con... Ah, es... Güey, no solo... Con algún sticker que quisieras que viniera, sí. Personalizado. No sé si solo sea Tesla, pero también sé que hay varias marcas de lujo, güey, y también puedes hacer eso, güey. Verga, güey, lo que... O sea, de que... Sí, güey, sabe que... Sí, güey, sabe que... Imagínate, o sea, si yo... O sea, con lo que estamos hablando, que somos bien impulsivos para comprar mamás, y si tuviéramos todo el piso del bucho, güey, o sea... Yo creo que ya no sería tan así, güey, porque ya sería como, puta, ya... ¿Qué más da? Güey, pero es proporcional, güey. Sí, también, güey. Ajá. Con cinco... Cinco Teslas, ¿verdad? Ahorita sí como que todos emputados, porque, puta, ¿qué está pasando que no viene mi Tesla, en la que ordené hace tres semanas? Ya se atrasó. Sí, que ordené hace una hora. Pero la verdad es que usted es la como cual... Bueno, no sé si cualquier marca, güey, o no, pero pues tiene varias líneas para diferentes bolsillos, güey. Por así decirlo, güey. O sea, está la línea, pues, baja, güey. Ay, güey, me agarró un dolor de espalda ahorita. ¡Uta! Está la línea baja, güey, que es, pues, los más económicos, güey. Ajá. La línea media, güey, y la premium y la super premium, güey. Hay veces en las que me dan ganas de probar en Uber solo para pedir un Tesla, güey. Güey, creo que hay una aplicación que es solo de Tesla, güey. Ah, en México, pero no sé si en What hay. Ah, sí. No sé si en What hay Tesla, güey. No creo que... Pues, pues, solo para una usada, ¿verdad? Porque se descarga igual. Te sale más de luz, güey, que de gasolina. Solo una casa para... Para cargar el puto carro. Bueno, lo que pasa es que la línea baja y la media, güey, se está viendo afectada por esto. Y hay retrasos de pedidos, güey. Verga. Bueno, ¿y para qué necesitan los chips? Güey, porque funcionan con chips, güey, para las computadoras. Perdón, güey, no soy de sistemas. No, pero me impresiona, güey. Carros que son del 2015, güey, ya la llave traen el chip, güey. O sea, si la llave no está adentro, güey, no se puede encender el carro, güey. Y no me refiero... Porque, güey, tú y yo estamos acostumbrados a meter la llave y a... Sí, o sea, solo que ya el carro verifique que está dentro del carro, pero no metido en ningún lugar. Y con un botoncito, güey. Y ya, güey, ahí se mamó, güey. O sea, güey, puta. Primer mundo. Sí, la verdad es que sí, estamos muy atrasados. Porque yo no he visto carlos así aquí, güey. ¿Con botón? Sí. O sea, sí, pero no... Bueno, sí, sí, no sé. Sí, sí, güey, sí. Tampoco estamos tan atrás. No, pero tampoco es como que miras así los... Bueno, no, sí, güey, olvídalo, güey. Sí, sí, güey. La cara es de que... Pues para la línea Premium, güey, no está siendo afectado, güey, porque al parecer todavía tenían chips, güey. Ah, o sea, no es como que haya mucha demanda. Sí, también, güey. Pero para Super Premium, sí, güey. Y tienen retrasos de entregar hasta el 2022, güey. Ah, bueno, ¿qué? ¿Cinco meses? O sea... Güey, ¿cuál es cinco? ¿En qué mes estamos? Ah, 21, ¿verdad? Esos putas años. Sí, güey, o sea... Güey, ¿qué? Pero hasta septiembre del 22. No, yo pensé que 2020. Lo que creo es que están hasta septiembre del 2022, güey. Ah, la verga. Sí está cagado, güey. Sí, güey, o sea, y... Y esto fue algo que Elon Musk ya había hablado, güey. Que, por cierto, es algo que me da... Cacho de risa, ¿verdad? Porque, o sea, al final miras China y miras Estados Unidos y son como que rivales políticos, ¿verdad? Por las ideologías y todo. Y luego, pues, al final una depende de otra, ¿verdad? O sea, el capitalismo dependiendo del socialismo de China para tener sus putos chips, ¿verdad? Qué mom... O sea... O sea, tanto mamá, güey, no los pueden fabricar ellos, güey. Ah, ajá. Bueno, sí, sí pueden, pero sale más caro. Sale más caro, sí, güey. Sí, güey, qué mamá, güey. Sí, güey. Todo es dinero, güey. La cara es de que el papi y los más, güey, ya había hablado de esto con sus inversores, güey. Porque, pues, Tesla tiene un vergo de inversores, güey. No me llegó el email, güey. Pero, pues, no han salido a hablar ahorita acerca de, pues, qué es lo que piensan hacer o dar más información, güey. Tiene un bloqueado, güey. El papi y los más anda... Anda escondido, güey. Asustado, güey. No, mames, no, güey. No, no me digas eso, güey. No sabe qué decirle a sus... Algo va a hacer, güey. Él siempre sale de las situaciones difíciles, güey. Dios le da las mejores pantallas a sus mejores guerreros. Y por Dios me refiero a él. Güey, güey, de hecho, sí, güey, porque los carros de gama baja, güey, están para 2023, güey. Verga. Así los aplazó un vergo, güey. Sí, cabrón. No, esto es... Así que, pues... No sirve mucho. Cabrón, así que, o sea, eso es un mensaje de que si pensábamos comprar un Tesla, ahorita no es el momento. Mejor esperarnos. Oh, apartarlas, güey, porque... Puede que suban de precio, güey. Así va, porque menos demanda... Bueno, más demanda, pero poca producción. No sé, güey. No sé, pero bueno. Qué buena noticia, güey. Sí, güey. Qué buena noticia, güey. Bueno, güey, te traigo una noticia... Pues así, X, la verdad. Solo paz para tener mis dos noticias de hoy, güey. Qué bueno, güey. Dice... Ni siquiera te voy a decir qué ubicas, porque ni yo ubico, güey. Frustán Robo de Pintura de Claude Monette en Museo de Países Bajos, güey. ¿La Holanda, güey? Ajá. No sé por qué le dicen Países Bajos, güey. Hay todo un pedo legal, porque por ahora ya ni siquiera en el fútbol le dicen Holanda, sino que le dicen Países Bajos, pero no sé qué habrá pasado. Y ahí ya está registrado. No me sé bien el chisme, ajá. No, imagínate. Bueno, dice... ¿Qué pasa, güey, Países Bajos, güey? Es que al final, pues sí, es que son... Bueno, de hecho, en inglés suena más creepy porque se llama Netherlands. O sea... De hecho, siempre se lo ha dicho así, ¿no? Que la traducción... En inglés, sí. Ajá, la traducción Netherlands sería Holanda, güey. Bueno, es que también dice Holland, ¿no? O sea... Ah, tienes toda la razón, güey. Pero siempre se lo ha conocido como Netherland, güey. Bueno, yo solo sé que Nether es inframundo, güey, por Minecraft. Güey, qué buena observación, güey. Nunca me había puesto a pensar en eso, güey. Porque es algo de abajo, güey. Güey, güey. Eres un crack, güey. Sí, güey. Noticionario, güey. Uf. Bueno, en fin, aquí está la noticia. Ajá. Dice... Dos hombres intentaron robar una preciada pintura de Claude Monet valuada en 1.4 millones de dólares. El atraco fue frustrado por el personal del Museo Sands, ubicado en la ciudad de Sandam. Uy, chica. Todo... Qué... Qué creativos con los nombres, güey. En Países Bajos y por transeúntes. O sea, que las mismas personas que iban caminando detuvieron a los ladrones, güey. O sea, primer mundo. Güey. Holanda, güey. O sea, donde la traducción y la prostitución están permitidas, güey. Ah, cierto, güey. Hay que ir, güey. Sí. No, pero, o sea, te digo... Como que ahí también... Es una raja, güey. O sea... O sea, cuando cumplamos 21, güey. O sea, hay que ahorrar, güey. Y echarlo, güey. En otro año, güey. Qué mamá. Ajá, pues eso ya mero, güey. Hay que ahorrar rápido, güey. O sea, es que dicen que es un destino obligatorio. Sí, o sea, una vez en tuya tienes que ir, güey. ¿Vaya viste? Mínimo, güey. Ah, mínimo. O sea, pues nada, nos ponemos ahí. Ahí con mamás, güey. Bueno, aquí dice. Los ladrones lograron huir, pero sin el preciado botín que se trataba del óleo The Borsan and the Westerham, que en este momento se encuentra bajo inspección para hacer cereces si no fue dañado. Pero, pues, fue un robo frustrado, güey. Es que creo que en Holanda no es donde ya cerraron varias cárceles porque ni siquiera hay presos, güey. Sí, eso es uno de esos, ¿no? Es de esos países en los que, o sea, o sea, es que no huelen ni llenen, güey. O sea, es como que a veces están re bien, pero a la vez no se meten en pedos, no andan ahí. Es como Finlandia, güey. Ajá. Y es que eso es lo que no entiendo. O sea, no entiendo cómo la gente, o sea, a nosotros nos dicen, no, es que puta, Estados Unidos es la mera verga y que no sé qué. Pero, o sea, luego escuchas como que los países nórdicos con calca y todos esos o incluso los países bajos, güey. Y es como que, verga, o sea, que Mamón incluso te pones a investigar y como que sus oportunidades para migrantes son mejores que para... La calidad de vida sí es mejor, güey. Sí, yo no entiendo por qué es que no... Vamos para allá, güey. O sea, un mesero gana el doble o el triple de que un ingeniero aquí, güey. Tal vez mínimo, güey. Sí, es que es todo un pedo. En esos países, güey. No sé cómo funciona muy bien todo. Pero supongo que también la calidad de vida allá, güey, es súper alto, güey. O sea, sí, ha de ser caro, pero ganas en base a eso. Sí, ajá, o sea... Bueno, tampoco, no sé si son parte de la Unión Europea o no. Creo que es algo que me gusta mucho, o sea, lo de la Unión Europea suena bien chilero. O sea, imagínate poder ir a diferentes países de Europa y ser ciudadano de Europa en lugar de ser ciudadano de un país, ¿me entiendes? O sea, algo así no podemos hacer en Latinoamérica, güey. O sea, estaría súper mamón. Pues no había algo así, güey. Por lo que sé, o sea, en Centroamérica, pero pues quién se quiere ir de un lado piso a otro igual de piso, güey. O sea... Sí, eso es lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Que podemos hacer. Sí, o sea, que el salvador, solo necesitas un DPI para entrar y toda la cosa. Y estar así. Sí, así entramos, ¿no te recuerdas? No, güey, llevamos pasaporte, güey. Ah, pero supuestamente sí necesitas el DPI. Depende de cómo esté. Depende del humo. Sí, sí, la verdad es que sí, o sea, estaría un... La Unión Latinoamericana, güey. Uf. Nos chingamos a Estados Unidos, güey. Sí, güey, valdría un verga, güey. Sí, güey. Pero bueno, güey, qué buena noticia, güey. Gracias, güey. Güey, Holanda está en todo, güey. Sí, la verdad es que sí, mis respetos. No sé si legalmente se hayan dicho decir Holanda, güey. No sé si nos podemos meter en pedos legales, güey. El antiguo ADN de una adolescente revela un grupo humano desconocido hasta ahora, güey. Uf, güey, no, mami. A ver si tengo XY, güey, por los genomas, güey. No, mames, ahora ya están los genomas, no, no se deciden, güey. No, güey. No, porque están los dos. Vivimos en la época de la indecisión, güey. Bueno, güey, los huesos de una adolescente, eh, yo digo que ponen esto, güey, porque si solo ponían recolectora, güey, iba a causar mucho estruendo, güey. Entonces pusieron de una adolescente cazadora-recolectora, güey. Es una mamá, güey. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser una cazadora-recolectora, güey? Ah, pero de la antigüedad. Sí, güey. Ah, yo eso dije, ¿cómo putas le metieron una aguja hasta el hueso? O sea... Güey, de un grupo humano desconocido hasta ahora, güey. O sea, ¿cómo va a haber un... Yo dije, es que, mira, en mi pendejada yo pensé, o sea, le hicieron un examen y su descendencia parecía como que no... como que no pertenecía al homo sapiens, suponete, o algo así. O sea, yo me inventé toda una historia, güey, puta. Qué cabrón, güey. Será que tiene pedos existenciales, así como que... Así como que pedos de identidad propia. Qué cabrón, güey. Así, güey. De una adolescente cazadora-recolectora, güey, que es una mamá, güey. Bien se sabe que tú eras cazadora-recolectora, güey. Énfasis en adolescente también, güey. Que murió hace más de 7000 años, güey. Verga, qué ganas, güey. En la... En la isla indonesia de Sulawesi, güey. Cuenta la historia del grupo humano hasta ahora desconocida, güey. Las cosas de que las encontraron en estas islas, güey, y debieron debieron hacerlo utilizando algún tipo de embarcación relativamente sofisticada, güey. Ya que no había puentes terrestres entre las islas, ni siquiera durante los picos glaciares de la última edad de hielo, güey. Cuando el nivel global del mar era hasta 140 metros más bajo que la actual, güey. Imagínate en el 5000 antes de Cristo. Verga. ¿Y eso qué tiene que haber, güey? O sea, que sí es un... O sea, que para tener barcos, suponete, algo así, o sea... Ajá, sí, güey. Y es lo que, pues, nos preguntamos, güey. O sea, ¿por qué...? Bueno, no sé por qué no evolucionamos a más ahorita, güey. La verdad es que esta isla estaba muy separada de las demás islas que están en Australia y Nueva Guinea, güey. Se llevan mal, güey. No, están separadas. ¡Nas de hambre! Y, este... Pues comparando este ADN con los de Australia y Nueva Guinea, güey, se dieron cuenta que, pues, no son nada parecidos, güey. No manche. Ajá, no, no, no cazan, güey. Entonces, pues, son una clase de homo sapiens, güey, que son los descendientes de los de los indígenas australianes y papúes, güey. Que viven en estas islas, güey. Son los descendientes de ellos. La cosa es que son homo sapiens, güey, pero no... No como nosotros, güey, sino que tienen otra... No sé, güey, pero sus genes son diferentes a los nuestros, güey. ¡Qué buena noticia, güey! ¡Qué buena noticia, güey! ¡Uf! Bueno, güey, tú sabes de que siempre traigo datos que tengan que ver con alguna noticia que haya dado, güey. Así que te traigo datos... datos, ¿verdad? Datos sobre Nirvana, en este caso, sobre el... crack de cracks, güey, Corco Bain, güey. Una eminencia, güey. ¿Sabes de que la primera canción que Cort, así porque ya estamos en confianza, güey, aprendió a tocar fue Black in Black de ACDC, güey? No, güey, ya está en ese entonces. Eso me puse a pensar ahorita, pues sí. Porque si fue la primera canción que aprendí a tocar. Bueno, es que Nirvana es de los noventas y ACDC es de los setentas. ¿Y cómo están vivos? O sea... Mira, en el setenta y tres fue que se formó ACDC y Nirvana es de los noventas que yo me recuerde. Ay, para los ochenta tenía el diez, güey. Ah, ochenta y siete, ochenta y siete. ¿Cuántos años tiene Hankus, güey? Puta, ya como unos... ¿Noventa y algo? No, unos setentas. Ajá, ya sus setentas. Güey, y es que es lo que no me pongo entretenido. O sea, tanto que se ha metido ese cerote y sigue ahí, güey. Sigue ahí, güey. Ahí es donde te puedes pensar, ¿será que sí hizo un pacto? Algo tiene que haber ahí. Pero su hermano ya murió, ¿no? Angus y Malcom. Pero no, los dos siguen vivitos y coleandos, ¿no? No, creo que Malcom ya murió, güey. No, ah, sí, fue en dos mil diecisiete, güey. No mames. ¿Sabes, güey? Ah, sí, pero este era el segundo guitarrista, ¿no? Sí. Ven, ven. Angus tiene sesenta y seis años, hasta más joven de lo que pensábamos. Bueno, si ellos ya eran señores cuando Cork apenas era... Ya eran, pues sí, ya estaban, al menos ya considerados. En los treinta, ¿no? Ajá, ya más en los... Sí, por los treintas, cabal. Y Cork como veinti... Cork en sus veintes. Ajá. Acaba de tener un... Yo era de igual, güey. Tan seguro. Sí, güey, yo estaba seguro que era de... Tí, tenés razón, va. Es de Black Sabbath, güey. Es que... Ni siquiera era la primera, güey. Fue Highway to Hell la que prendiste. Ah, entonces se mezclaron ahí, güey. No hay nada que ver una con... Sabía que había sido de ACDC, pero... Ah, pero también porque Highway to Hell le parecen de Iron Man, güey. Es que... Es que en la dos hay puras canciones de ACDC. Igual es la primera, güey. No, en la primera no. Sí, güey, cuando va en el carro y va a escuchar Back in Black, güey. Sí, güey, fue un error pendejo, güey. Fue un error pendejo. Sí, sí, sí. Entonces fue la primera. Sí, güey, tenemos un video. Güey, nuestro primer video es de eso, güey. Sí, güey. Ajá, por eso, güey. Pensé que eso ibas a decir. Ay, güey, no mames, le apuntaba todo porque incluso Back in Black estaba más fácil. Sí, ajá. Y sonaba bien. Bueno, así que digas, güey, puto. Tíngate. No mames, güey. Verga, no, no suena bien, güey. Sonaba, tupe, güey. 2013, puta, vaya, viste, y el otro día estábamos hablando de cuándo habíamos empezado y desde los 12 años, érate, verga. No, es de los, ah, bueno, sí, porque los Puppet Master, ¿en qué? Los Master Puppet, el primer video es de 2013, güey. 27, 27 de noviembre de 2013, güey. Puppet. Es que, yo creo que en ese tiempo a mí me gustaba, es que había una canción de Metallica que se llama Master of Puppets y yo en el colegio decía mucho, ah, ¿a qué Master? Y no sé quién putas me decía Puppet. Entonces, fue Master Puppet. Y de hecho, otra vez, fue que en el video que hicimos, decía que yo me llamaba Master, supuestamente. ¿y vos no me recuerdo cómo putas te llamaban? Puppet. Güey, si nos quedamos con ese puto nombre. Bueno, no, y es que, es que, bueno, en nuestro canal ni siquiera se llama Master Puppet, se llama Enrique Manuel. ¿Por qué? No se podía poner Master Puppet. Es que en ningún momento pusimos Master Puppets, güey, o sea, en los videos ahorita estoy viendo y... Sí, yo estoy seguro de que sí, güey. No, no, luego nos cambiamos a Black Diamonds. No, pero esos no, güey, los primeros. No, güey, o sea, aquí está, mira, aquí está, mira, Highway to Hell. No, no, pero es que ese no es el canal, güey. ¿Enrique Manuel? Sí. No, y aparte donde subimos los de Master Puppet, güey. ¿Qué subimos? El de Draw My Life, güey. No, ese lo tengo yo en mi canal. Enrique, no, Master Puppets era, pero era, era de, de chistes, el de Germán. Ajá, por eso te digo, güey, acá es. Y este se llamaba Enrique José, verga, güey. No mames, ahí con pistola, güey, no mames, como que estuviéramos en Afganistán. Puta, güey. No sé, güey, eso hoy día es cancelado. Es una pistola de gocha, o sea, no mames. No mames, mira, programas de televisión, televisión con C. Master Puppets, güey. No mames, güey, cómo, mira, canales a los que estábamos suscritos, güey. Nos suscribimos a Deportes, Epic Meal, Adele, Hola, soy Germán, Machinima Respond, MotoGP, Wisin y Yandel, Ronald McKay, Darkar, lo de Beta La Verge, Skrillex, Videojuegos, Galo Frito, Kaeli, Música, Noticias, Cindy, Mercedes Benz, Enchufe TV, güey. Uy, si de Yandel Bebo, güey, qué putas, nada más de Yandel Bebo. Si de Yandel Bebo. Es por lo de la música. Bueno, entonces no sabíamos cómo usar YouTube. Sí, sí, verga, güey, no mames. Ese fue el primer canal que tuvimos, ¿no? Ajá, sí, ese fue el primerito. ¿Cuándo fue la mierda esa? 2012 tuvo que haber sido, entonces. No, 2013 también, güey. No, es que 2000, sí, 2013, ¿verdad? Pero más temprano. Es que miramos, güey, o sea, sí, o sea. Güey, de querer hacer reír pasamos a la música, ay, qué mamá. Verga. 2013, 24 de junio. Sí, ¿ya viste? 12 años, güey, 12 años, hace 8 años, güey, uf. Ya tenemos los sueños en la edición. Pega, güey. Bueno, güey, ya no, puta, nos miramos un verro. Sí, no sé por qué, empezamos a hablar de esto. Empezamos a hablar de esto, y bueno, ya, échate tu dato curioso, güey. ¿Cuál fue tu dato, güey? Eh, ah, de Highway, de que la primer canción que apreté a tocar, Corco Bane, fue Back in Black. Bueno, de hecho, fue Highway 2, güey, pero sí. No, la mía fue Highway 2, la de Corco Bane, fue Back in Black. Ah, güey, algo, una conexión ahí, güey. Uf, no, bueno, no mames, pero esa sea la única. Pero no para el club de los 20. Cabal, güey. Oiga, como van las cosas, parece que va a haber más de una. Escogí a este, güey, porque siempre hablamos de él, güey. A ver. Alguien que también fue incomprendido en su época, güey. Que murió de su propia mano, güey. ¿Quién chingaba? Bueno, no de su propia mano, güey, de la mano de su papá. Güey, del hippie de todo el... Ah, ay, 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 güey, güey, qué pedo, ¿por qué trae datos curiosos de Jesús? No, es que no es un dato de él, pero sí tiene que ver con él, o sea, tiene que ver, güey, está dentro del contexto. Es un dato curioso sobre las civilizaciones antiguas. A ver. Oye, güey, que los romanos no inventaron la crucifixión, güey. Perdón, ¿quién chingaba? Güey, pues la herencia religiosa de Occidente, güey, al hablar de crucifixión, y lo ponen en negrita, güey, para que... Ah, en resalte, güey, ajá. Al hablar de crucifixión, inmediatamente nos remontamos a la escena bíblica de Cristo por parte de los romanos, güey. Pero no fueron los romanos quienes inventaron este cruel método de castigo. En realidad fueron los persas quienes inventaron la crucifixión, y aunque muy pocos lo saben, culturas como la egipcia, cartaginiense, india, e incluso hasta la celta, la utilizaron como forma de sistema de castigo. Ya, o sea, en cualquier lugar que naciera le iba a tocar, güey. O sea, fijo. No, no sé, no iba a haber chance que, que, que se escapan. Pues, a que asociamos a los romanos con la crucifixión, es que esto es la mamá, güey, o sea, dicha civilización, solo la utilizaba para los castigos contra los criminales más duros, y nunca en sus habitantes, güey. Sí, güey, qué pobre. Se engasaron con él, güey, y le dijeron flotar. Vamos a darle lo que nunca hemos hecho. No, huevo, que güey, como que tenían duda a ver si funcionaba. Es como que tantos años de reprimirse, güey. No nos soltaron en el... Bueno, güey, vamos con las frases, güey. Te traigo una frase de Kurt Cobain, güey. ¡Uf! No, güey, él... Güey, a tope, A tope, güey. Dice... Ídalo, güey. A veces, por muy alto que pongas la música, solo puedes oírte a ti mismo. Güey, es que... Es que, güey, o sea, literal, hay que leer entre líneas para ver que está diciendo ayuda, porfa. Güey, es que, o sea, güey, como un psicólogo... Vio eso, güey. o sea, tal vez dijo, mejor, mejor no hago nada, si no nos vamos a caer sin buena música, güey. Tal vez, güey, a lo mejor lo estaban explotando, güey. ¿Sabías que él fue obligado a hacer el MPB Unplugged? Sí, pero si es uno de los más recordados, güey. Sí, güey, pero es que ahí te va, güey, como él era de este género alternativo, güey, y lo hacía así, güey, porque se burlaba de bandas comerciales, güey, como Guns y todo esto, güey. Él decía, fuck off, güey, yo hago lo que yo quiero, güey. Fuck off. Güey, por eso es que, güey, es de que, o sea, cuando tocaba sus canciones, güey, te vas a afinar la guitarra y la voz, güey. Es que eso es lo que me llega, es lo que me hace pensar que hay oportunidad, güey. Pero hacía propósito, o sea, en álbumes ya la voz es onda, güey. Y la cosa es que, pues MTV en ese entonces era muy comercial, güey. Y él por su onda de no, no quería ser comercial, güey, decía, no, que eso no, eso no es de mi estilo, que no sé qué. Eso no es de mi estilo. Y como ya en ese entonces estaba muy metido en drogas y alcohol, y vicio, tenían miedo de que fuera a arruinar la marca de MTV, güey, y pues a día de hoy, güey. Es que es de los más, güey, yo tengo todos los que hizo de ese, güey. Es mi favor, me gusta más que los originales, güey. Pero yo sé, tengo la de Manu Sol de Oro, güey, que es... Bueno, también tengo ese de Lumplatch, güey. Esa es de tu frase, Joto. Ubicas a Ricky Riordan, güey. Ah. Güey, el escritor de Percy Jackson, güey. Ah, va, que me puede pelar todo. Es como que si lo tuviera que conocer, güey. Güey, es un crack, güey, escribió. Por hablar de un adolescente calentón, güey. Güey, habla de mitología, güey. Güey, si yo lo que sé de mitología es por él, güey, por los libros de Percy Jackson, güey. No mames. Güey, mete la mitología, pues, para que, está de cada niño, güey, o sea, para que los niños sepan de mitología y la historia los... Es que tú te sigues identificando como niño, güey, es que este... Chígate. Que de hecho, no me falta el último libro de la primera saga. También se mamó, güey. Sí, es que ya... Tiene la saga principal, güey, que son cinco libros. Es por puro mame, güey. Que son otros cinco, y ahorita está sacando otra. Aparte, hay una trilogía de dioses egipcios, güey, en el cual creo que son primos del Percy, güey, y otra trilogía de dioses nórdicos, güey. Y el buen podrían hacer el Percy Cinematic Universe, güey. Sí, güey. Ok, no sé, güey, qué mamá. Güey, ¿viste el tráiler de Spider-Man? Güey, está en todo, güey. Güey, yo me mojé, güey. Se me paró tantito, güey. ¿Con el Hi Peter, güey? Güey, hello, güey. Sí, güey, por favor, güey. Bueno, tú tal vez lo viste en otro... En la versión británica. Ah, sí, cabrón. Hi Peter. Va, di tu frase, güey. Ah, bueno, güey. Él dijo, güey, te he deparado un destino de héroe, y el destino de los héroes nunca es feliz. Es trágico en todas las ocasiones. O sea, que si nuestro destino es ser héroe, vamos a sucumbir a la tragedia, güey. No mames, güey. Bueno, pues al final es el hero's journey, güey, el viaje del héroe. Pues bueno, pues ya saben, si les gustó, denle like. Si tienen algún comentario o algo, pues me hagan una caja de comentarios, güey. Y si se pueden suscribir y compartir y todo lo que siempre pedimos, güey, pero creo que nadie se queda al final, pues. Y tú, güey, porque siempre lo quito. Bueno, porque ya siempre lo comparto, güey. Ah, bueno, sí, cabrón, intensa. Y pues nada, güey, hasta la próxima, güey. Bye, bye.